Ayúdame coño, ayúdame, coño el carro, se le venció la placa, ahora está atacado Oye, es una goma, no, es piña, es serio Yo lo que estoy mirando por la, por ese tipo, ¿quién es? Es el tipo, Mike, que doy 15 mil dólares por el mensaje, dice Mike, es porque no me lo compro Es nada, es nada Y el chavo le decía, pues para el carro no tiene nada, pero es que no te lo compro en nada, no lo quiero Me lo traes, yo lo quiero Y el chavo lo seguía, yo más de 15 mil dólares, tu mujer pago lo que tuviera, pero yo no lo quiero Entonces a veces uno parece, uno parece auto, prepotente, lo que tú me quieras poner, me da igual Yo lo que quiero es estar tan fiel Entonces la gente viene lleno de problemas y quiere quitarte tu tranquilidad No, no voy a dejar que nadie me quite la tranquilidad No, no voy a dejar que nadie me quite la tranquilidad